Está tirando gasolina por aquí y tira gasolina por adentro. ¿Qué borrasa? Bueno, en el episodio de hoy voy a estar arreglando y, bueno, diagnosticando y arreglando un carburador. Entonces, este carburador tiene un poquito de historia. Tengo un amigo, bueno, lo considero amigo, ¿no? Aunque no nos hemos visto en persona, ya por la distancia, ya que él vive en Venezuela, yo vivo acá en California. Pero pues somos amigos así como de los fierros, ¿no? Él tiene un Maverick, por cierto, yo tengo uno también. Entonces, me preguntó que si podía conseguirle un carburador. Le dije, sí, ¿verdad? Aquí tengo uno. No sé en qué condición está. Lo voy a tratar de arreglar para que esté listo, para que lo puedas usar. Entonces, lo que voy a estar haciendo hoy. Entonces, lo puse en el Buick, pero la verdad ni siquiera arrancó, ya que tira mucha gasolina para adentro. Para adentro y por afuera también está tirando gasolina. Entonces, voy a tratar de arreglar eso. Y, pues, acompáñame. Vamos a la obra. Y, bueno, pues aquí está el enfermo, ¿no? Entonces, está tirando gasolina. Bueno, es difícil de ver por adentro, pero lo voy a explicar aquí en las secundarias. Tiene dos de estos, ¿verdad? Aquí adentro. Entonces, tiene lo que le llamamos el ball, que es esto. Y aquí adentro está la aguja. Por aquí entra el gas. El ball se llena. Y este es lo que lo detiene. Entonces, el ball se está llenando de más. Entonces, está metiendo gasolina hacia adentro a través de estos. Ya que el nivel de la gasolina llega demasiado hacia arriba. Entonces, lo voy a abrir, ya que tira gasolina por esta parte de aquí también. Entonces, voy a abrir esta parte de enfrente para ver cómo es que están los empaques por ahí atrás. También voy a revisar la power valve, ya que ando por acá. Bueno, ¿cómo se revisa esta? La mejor manera de revisarla es cuando está el carro prendido. Entonces, si estos tornillos los meten todos hacia adentro y el carro sigue prendido, quiere decir que esta está mal. La forma de hacerlo cuando está quitada, como ahorita que no tengo oportunidad de hacerlo prendido, es creando succión aquí con la boca y poniendo la lengua. Ah, yo sé, suena asqueroso, ¿no? Y no es chiste tampoco, ¿eh? Por ahí va a ir a alguien que va a decir, no, 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 no. Poner la lengua aquí y tiene que sostener la succión, ¿ok? Tiene que mantener succiónada, de esta forma. Eso atrapa mi lengua, entonces quiere decir que está buena todavía. O sea, lo vamos a poner de regreso. Entonces, ya que ando por aquí, pues voy a revisar la bomba que está adentro de esta cosa. La forma de revisar la bomba es, digamos, que no esté rota alrededor o que esté de plano, pues, pegada, ¿no? Normalmente se quedan duras como piedra. Esta todavía está flexible. Y eso es que todavía está buena. Eso la vamos a dejar. Vamos a ver esta cosita. Esta sí está dañada. Como pueden ver, se rompió casi inmediatamente. Ah, entonces ahorita vamos a sacar el otro pedacito por el otro lado. Esto ya no sirve. Sacamos el resorte este por sacar el otro pedazo que se nos rompió. Y listo. Y bien, pues, aquí está lo que es la nueva, la nueva aguja. Y la nueva diafragma. Este nada más se pone por aquí. Y se estira por acá. Y listo. Ya está el diafragma puesto. Regresamos el resorte a su lugar. Entonces. Bueno. No es un petón, entonces la aguja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos a cambiarlo, vamos a ver si funciona. ahí está perfecto bueno entonces ponemos la bomba de regreso todos sus empaques nuevos y 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 otra cosa que es importante hay que ver cómo cómo es que arranca verdad vamos a ver a pura llave nomás siente la llave y zaz arranca de volada ahí está bien carburado funcionando súper bien y bien amigos eso fue todo por hoy en el vídeo ojalá que alguno de ustedes la haya servido y bueno pues para mi amigo edward en venezuela aquí está ya el carburador está funcionando súper bien y el interior está súper limpiecito o sea es buen carburador ahora no me falta buscar la manera de enviarlo a venezuela pero ahí está de ahí en más bueno este carburador es muy pequeño para el pequeño 4 no para el enorme 454 es un carburador 600 CFM está un poquito pequeño para el motorzote pero al menos puede uno ver si funciona o no y para que esté funcionando de maravilla aquí quiere decir que en el pequeño 302 va a funcionar al 100 ok preguntas cualquier cosa háganme saber con gusto por responder preguntas síganme en redes sociales por favor facebook y instagram como carmona v8 también estoy en tiktok ahí pueden buscarme preguntarme todo lo que quieran no sólo sé de jonque viejo también puedo arreglar carros modernos entonces también sé arreglar cosas nuevas no sólo jonque ni porquería bueno estos son mis carros en realidad pero bueno creo que es todo dios me los bendiga nos estamos viendo en el próximo vídeo síganme en el próximo vídeo Gracias.